Dando paso al caos imperante en la ciudad de Santo Domingo. Por otra parte, de manera sorpresiva, las compañías generadoras de energía informaron que la crisis en nuestro ministro de felicidad se agravará en los próximos días. Son las 2.70 minutos en este caluroso martes. Seguimos con más música. Suiza, amor. Atrapado en el tráfico, entre los gritos y las bocinas, entre todo el humo y el calor, perdido en la confusión de los que vienen y los que irán, de los que llevan una falsa dirección. ¿Y qué voy a hacer si tú no estás conmigo? Agonizar, sufrir si tú no estás. Voy a correr entre toda esta gente. Contra corriente. Contra corriente. Atrapado en un apagón, sin una vela que me ilumine, entre los mosquitos y el calor, gota a gota mi sudor. Baja robando por la mejilla, esperando ansioso a que vuelvas por favor. ¿Y qué voy a hacer si tú no estás conmigo? Agonizar, sufrir si tú no estás. Voy a correr entre toda esta gente. Contra corriente. Contra corriente. Contra corriente. El teléfono Suena mi improviso Me despierto de mi hechizo Leo el diario Nada es un sueño Todo es real y digo ¿Qué voy a hacer Si tú no estás conmigo? Agonizar Sufrir si tú no estás Voy a correr Entre toda esta gente Contra corriente Contra corriente ¿Qué voy a hacer? Si tú no estás conmigo Agonizar Sufrir si tú no estás Voy a correr Entre toda esa gente Contra corriente 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 Contra corriente